Durante esta serie de armonía modal hemos explorado los principales mecanismos y características de este sistema armónico que utiliza los modos para generar campos armónicos, autónomos y muy especiales. Hoy queremos compartirles tres conceptos más avanzados, que serían el uso del modo acorde y los acordes extendidos dentro de este contexto modal, el concepto de cómo extrapolar esto a cualquier escala o a cualquier modo, incluyendo los modos de la menor melódica, de los que vamos a hablar un poco, y luego de la modalidad libre, que vamos a hablar muy brevemente de qué se trata. Estás en el canal de creciente.net, donde todos los jueves y todos los viernes subimos un video con recursos para crear más y mejor música. Si aún no conocías el proyecto, te invitamos a visitar creciente.net, donde vas a encontrar más información sobre lo que hacemos y cómo podemos ayudarte. Vamos a la clase de hoy. Entonces, lo primero es entender bien el tema del modo acorde y para qué nos sirve. Supongamos que nosotros estamos en re mayor, ¿bien? Entonces nosotros habíamos dicho que sobre el segundo grado yo podría construir un mi menor, pero mi menor dórico. Y eso me da a mí la información sobre qué tensiones tiene disponibles. En este caso, tengo mi menor siete, al que le puedo añadir la oncena si es que quiero, la trecena si es que quiero, y la novena. Inclusive ahí puede ser. Bien, un acorde que es la escala completa. Esto lo vimos en las siete lecciones sobre armonía funcional. Después dijimos que sobre el dominante, la siete, seguimos en re mayor, re mayor normal, funcional. Era un modo de la mixolidio el que le correspondía a esa relación modo acorde o escala acorde. Sería un la mixolidio. Pero en este caso ese la mixolidio es el quinto grado de re. No confundir con ese la mixolidio como tónica, ¿bien? Entonces eso me implica a mí que yo tenía disponible la trecena y la novena. Y no tengo disponible la oncena porque choca con la tercera. ¿Bien? Esa es la regla de las tensiones disponibles y no disponibles. Te vamos a dejar por aquí el video al respecto que hicimos en las siete lecciones sobre armonía funcional. Ahora, ¿qué pasa en lo modal? Si es que ahora este la, el mismo la mixolidio, es la tónica en mi primer grado, mi acorde cadencial por defecto sería el sol, ¿cierto? Sol más siete si se quiere. Sería mi acorde cadencial como por default, el bemol siete. ¿Bien? Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué modo acorde, ya sé que esto es un la mixolidio, ¿qué modo acorde le correspondería a este? Yo tendría que pensar relativamente. Ese sol más siete va a ser un modo acorde lidio. ¿Por qué? Porque como mi tónica es el mixolidio, el lidio es el que viene antes. ¿Bien? El que viene antes en el orden de modos relativos, si se quiere. Si yo sigo bajando, me voy a encontrar con un fa sostenido menor, pero frigio. Y que también lo puedo comprobar usando la escala, ¿cierto? Y si sigo bajando, me voy a encontrar un quinto grado, que sería mi menor, el quinto grado mixolidio. Y ese modo acorde le correspondería a un dórico. ¿Por qué? Porque sigo bajando en el orden de relativo de los modos, que sería jónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico, locrio y nuevamente jónico. Entonces este re, que sería el cuarto grado del la, puedo hacer. Sería jónico, ¿cierto? Y puedo hacer ahora el sol. ¿Bien? ¿Cuál es la gracia de esto? De que yo puedo agarrar mi tónica, hacer mi séptimo grado, que yo ya sé que es lidio, y darle el color lidio. ¿Cuál sería el color lidio? La tensión característica del lidio, que en este caso es la encena aumentada. O hacer mi quinto grado, que sería el mi. Y hacerlo también con esa sexta, que es característica del dórico. ¿Bien? E inclusive ahí me puede quedar un pedal. ¿Bien? Entonces, para cada modo yo tendría que aprenderme la relatividad. Y eso, más fácil, lo podemos hacer con una tabla, ¿cierto? Bien, entonces esta tabla está en el libro Armonía Modal Aplicada a la Composición, que es decreciente, que lo puedes comprar en la página, si es que quieres. También está en formato curso. Y el libro es súper accesible, si te interesa, o si no, lo agarras acá y lo copias a mano. No sé, le saco una foto. Bueno, primero nos pone el modo con sus tensiones disponibles dependiendo del caso. En este caso habla sobre lo tonal funcional y lo modal, dependiendo del contexto. Y nos dice, para cada modo, el set de tensiones que tiene disponible. Perfecto. Entonces, si yo tengo un lidio, puedo usar la oncena aumentada, puedo usar la trecena y la novena. Si yo tengo un mixolidio, puedo usar novena y trecena. Si tengo un dórico, puedo usar esta. Y así. ¿Bien? Luego, acá me pone una tabla en donde... De hecho, tiene dos tablas. En donde me dice, bueno, en jónico, mi primer grado es jónico, obviamente. Mi segundo es dórico, mi tercero es frigio, etc. Después, en dórico, mi primero es dórico, mi segundo es frigio. Mi tercero es lidio. Ah, mira qué interesante. Entonces, si yo estoy en dórico, puedo hacer un tercer grado, que sería un bemol tres, ¿cierto? Como me dice acá. Lidio, y podría usar la oncena aumentada. ¡Guau! O tal vez, estoy en un eólico y uso mi bemol seis y sé que es lidio, entonces puedo usar la oncena aumentada. O sé también que en mixolidio mi sexto es frigio, entonces puedo usar tal vez un acorde sus con bemol nueve, que es muy especial del frigio, y usar algunas tensiones medias prohibidas por ahí. Y así, esta relatividad está re buena tenerla. Y acá otra visión, que en este caso es más lineal, va en jónico, dórico, frigio, en ese orden. Y esta tabla lo pone en una relación más circular, que se refiere a de brillante oscuro, de lidio al ocrio. Pero, al final, es la misma información. Y ahí, en realidad, te puedo mostrar ejemplos y todo, pero lo más importante es que tú lo explores con un solo modo, buscar los modos acordes, sacarlos todos, e ir buscando qué tensiones puedes añadir a cada grado, sin irte, obviamente, de ese campo armónico, sin irte de esa escala. El segundo tema que me gustaría compartirles se refiere a los modos de la menor melódica, o cualquier escala exótica, en realidad. Si es que uno se pone a desmenuzar, en la escala menor melódica, en concreto, aparecen, obviamente, su escala madre y sus seis modos. Y ahí salen cosas muy interesantes, como un lidio con quinta aumentada, por ejemplo. Igual al lidio, pero con quinta aumentada. Un mixolidio con sexta menor. Un dórico, pero con segunda menor, que también se le puede llamar frigio de sexta natural. Y así, los relacionamos al modo que más se parece, según el uso que le estemos dando. ¿Ok? Hacemos la relación. Entonces, si yo digo mixolidio con sexta menor, es porque esa escala se parece al mixolidio, pero tiene una sexta menor. No es una relación de otro tipo, sino que de similitud, simplemente. Y, con estos modos, podemos también construir campos armónicos que funcionen. ¿Ok? Entonces, vamos por paso. Primero, veamos qué modos son y vamos paso a paso. Entonces, nuevamente en el libro, esta vez en el capítulo ya casi final, me muestra primero la escala menor melódica y sus modos. Donde encontramos el frigio de sexta natural, como les contaba, o dórico bemol 2. Siempre sale el acorde tónica, como ejemplo. El lidio aumentado, que es un lidio con quinta sostenida, ¿cierto? Con una quinta aumentada. El lidio dominante, que sería el lidio bemol 7, es lo mismo. Es un lidio, pero con séptima menor. Mixolidio bemol 13 o bemol 6, que es lo mismo. Sería un mixolidio con sexta menor. Locrio de segunda natural. Y la famosa escala alterada. Y con la escala menor armónica, exactamente lo mismo. Solo que acá encontramos otras cosas interesantes, como un lidio de segunda sostenida, también llamado lidio de apoyatura, que es como que tuviese tercera menor y mayor. Está muy bueno. El dórico de oncena sostenida, igual está bueno. El frigio dominante, mixolidio bemol 9, bemol 13. Un frigio, pero mayor, con tercera mayor. Todo esto es muy interesante. Luego, ¿cómo los uso estos? ¿Cómo se usan? ¿Cómo se utilizan? Uno de los usos tiene que ver con la armonía funcional. Que es que, por ejemplo, yo agarro un dominante y digo, bueno, a ese dominante que resolvía mayor, yo le voy a hacer, le voy a aplicar esta escala para evocar ese color. Bien. O, tal vez, a un segundo grado en menor, que sería semidisminuido, voy a tocar un locrio, pero un locrio de segunda natural. Es decir, voy a alterar la escala un poco y voy a agregar ese locrio especial, digamos, con ese color. ¿Bien? O al dominante le voy a agregar esa escala alterada, le voy a añadir. Entonces, en ese sentido, sería como relación escala-acorde. Pero, a nosotros, ¿qué nos interesa más? Nos interesa, en este caso, cómo yo puedo agarrar una de estas escalas y crear un campo armónico a partir de ella y que funcione. Y, en realidad, basta con hacerlo solamente. No es tan difícil. Entonces, si seguimos en el libro, dentro de la armonía modal, plantea, bueno, primero el campo armónico y la menor armónica. Tratarlo como si fuese un campo armónico modal, por ejemplo. Eso está interesante. Y, acá, en concreto, me plantea el mixolidio con bemol 13, que lo vamos a usar como ejemplo. Y este sería el campo armónico que surge, en este caso, en do. La escala, si la cantamos, me quedaría... Es un color muy lindo. Y, armónicamente, puedo, tal vez, no hacer siete esos acordes, sino que hacerlo ad nueve. Eso ya lo aprendimos. Y, un segundo grado, semidisminuido. ¿Cuál es la gracia de este? Que si incorporamos lo que aprendimos recién sobre el modo acorde, este, semidisminuido, también tiene disponible el mi natural dentro de la escala. Entonces, tiene disponible la novena. Es un locrio de segunda natural. Entonces, puedo hacer muchas más cosas por ahí. Y puedo irme, tal vez, al sexto, que sería la bemol más siete. Con la quinta aumentada. Con la quinta aumentada. El séptimo. Que sería ese si bemol siete. Que si yo voy a la tabla y hago la relatividad, me va a dar que es un modo acorde lidio dominante. Entonces, puede tener la oncena aumentada ahí. Y volver a el do. Bien. Y ahí puedo, tal vez, resolver A un do mayor normal. O inclusive lidio. Bien. Entonces, también juega todo lo del intercambio que hemos aprendido antes. Otra manera interesante de usar estos modos sería que yo esté, supongamos, en mi menor. Tengo un mi menor. Sexto grado puede ser. Puede ser un cuarto prestado del dórico. Tercer grado. Y puede ser un fa. Que sería un préstamo de mi frigio, ¿cierto? Si tengo mi menor. Fa mach siete. Que sería un préstamo de mi frigio. Perfecto. Si es que yo saco la cuenta relativa, lo primero que hicimos en el video sería un fa lidio. Ese segundo grado frigio le correspondería un modo acorde lidio. Entonces le puedo poner oncena aumentada. Y tal vez puedo duplicar la séptima. Perfecto. Entonces, si es un modo acorde lidio, yo también puedo atreverme a cambiar el modo acorde por un lidio aumentado. Ah, en vez de ese lidio lindo. Un lidio aumentado. Bien. E inclusive así. Ahí tengo el frigio. Bemol dos, que sería como del frigio, pero lidio aumentado. Y si es que me voy más allá, porque lo que hice fue agarrar ese modo acorde lidio y cambiarlo por un lidio aumentado. Pero yo podría decir, no. Ese en realidad no es el segundo grado de mi frigio, sino que es el segundo grado de mi frigio de sexta natural, que justamente tiene un segundo grado que es un lidio aumentado. Bueno, está bien, perfecto. Lo que funciona ahí. Si es que te interesa profundizar, puedes comprarte el libro, que está bueno en realidad. O puedes ir explorando. Es un proceso lento. Hay que ir cada uno por cada uno, porque son colores bien especiales. Pero está bueno hacer la referencia en torno a lo que ya conocemos, los modos que ya conocemos. Bien, entonces puedo crear el campo armónico de la nada o simplemente cambiar un lidio por un lidio aumentado, cambiar un lidio por un lidio de segunda sostenida, cambiar un mixolidio por un mixolidio de mol trece y así. Y ya lo último que nos toca hablar por hoy sería la modalidad libre, que se refiere a cuando no tenemos necesariamente un centro tonal. Está más ligado hacia lo átonal, de hecho. Y se refiere, muy a grosso modo, en que yo puedo tener, por ejemplo, un relidio. ¿Cierto? Y después tal vez un do lidio. Y después tal vez tengo un la. Mixolidio, pero Mixolidio con bemol seis. Después tal vez tengo un sol, qué sé yo, un sol frigio. Pero son Son en realidad combinaciones que en este caso son un poco azarosas, o sea, como que en realidad depende de la intuición un poquito y de la búsqueda, pero no estoy necesariamente ligado a un centro tonal. Entonces puedo hacer solamente acordes lidios súper paralelos que bajen inclusive por segundas mayores y tener eso todo el rato. O sea, se puede. Y seguiré así eternamente. Y tal vez ahí me quedo en un fa. Y ahí me paso una sección más tonal con centro tonal. Bastante mal explicado, pero se entiende la idea, ¿cierto? En el fondo se privilegia más el color individual de cada uno de esos acordes en ese contexto un poquito atonal o no con un centro claro más que el concepto de campo armónico. Bien. Si es que quieren indagar en esto de verdad les recomiendo el libro de Ron Miller, si no me equivoco que es modal jazz, puede ser. Modal jazz harmony, algo así. Está bueno y aborda justamente este tipo de armonía modal. Bien. Y en esto se involucran muchos acordes imposibles. Por ejemplo, si yo hablo de un la mixolidio se prefiere la posibilidad de ese la mixolidio que tenga la tercera y la cuarta también. Acordes que tienen tensiones que no son tensiones disponibles. Bien. Por ejemplo, la cuarta no es una tensión disponible en un acorde mayor. Pero en este tipo de contextos se aparece. Y son, de hecho, se le llaman acordes modales muchas veces porque responden a eso. Y es ya otro mundo. Espero que hayan disfrutado este mes de las siete lecciones sobre armonía modal. Era algo que tenía en deuda. Ya vi una serie sobre armonía modal en el canal pero muy antigua. Fue de los primeros videos que hicimos hace ya como dos años. Y bueno, este viernes primero de julio vamos a coronar la serie con el vivo componiendo en vivo como lo estamos haciendo últimamente que está re bueno. Así que súmense. Vamos jugueteando un poquito ahí creando algo utilizando lo que hemos aprendido. Te invito nuevamente a que si es que quieres profundizar en este tema bueno, puedes comprarnos el libro que está en la página. Es un libro antiguo pero la verdad es que está bastante bueno. hay ciertas cosas siempre que hay que mejorar especialmente a nivel de ortografía, redacción, etc. por ser antiguo. Pero la verdad es que está bueno. Y siempre aplica, pone en práctica, explora. La teoría solamente sirve cuando la pasamos por el cuerpo de manera tal que la podamos sentir, oír, que podamos escuchar realmente internamente lo que está pasando y que se vuelva sincrónica o que se conecte con la intuición. ¿Bien? Entonces es re importante que pongas en práctica que le des menos bola a acumular información y que le des más energía a poner en práctica esa información para hacerla propia. Nos vemos en el vivo de fin de mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!